Entre los equipos que querían demostrar que están arriba, hoy la Segovia no les ha ganado. ¿Qué sensación le deja este partido? Bueno, mala por el resultado, pero la verdad que muy buena por el partido que ha hecho el equipo. Creo que sabíamos dónde veníamos y el equipo ha competido muy bien. Sabemos que es un campo complicadísimo y creo que los chicos han mostrado un corazón tremendo. Bueno, creo que partido bastante igualado, que se ha decantado por una acción individual. Sabíamos que iba a ser difícil dar la vuelta con ese 1-0, pero el equipo creo que la segunda parte lo intenta de todas las maneras. No hemos tenido el acierto de hacer gol, pero creo que poco se le puede reprochar al equipo hoy. ¿Qué les ha faltado? Bueno, creo que acierto, porque sí que tengo la sensación de que la Segovia nos ha generado muy poco. Y creo que es una pena que no hayamos podido materializar alguna de las ocasiones que hemos tenido. Es verdad que no ha habido ocasiones muy claras por parte de los dos equipos. Creo que el campo también influye bastante en eso, porque hay muchas imprecisiones. Pero sí que creo que la sensación es que hemos tenido muchas situaciones de área, muchos acercamientos, muchos últimos pases, muchos centros. Bueno, pues no hemos tenido esa fortuna de poder acertar. Pero sí que creo que en líneas generales hemos podido generar bastantes acercamientos a portería del rival. ¿De la Segovia que habían estudiado? Sí, claro que sí. Sabemos que es un equipazo, un equipo con muy buenos jugadores y un equipo muy bien trabajado por Ramsés. Encima aquí en la Alguera, pues sabemos que es un campo complicadísimo. Solo dos derrotas y las dos en el 90 contra Talavera y a Darbe. Bueno, como digo, creo que partido muy igualado en la que nosotros nos hemos puesto el mono de trabajo y hemos podido igualar toda la intensidad que tiene la Segoviana, que es un equipo con muchísima energía. Bueno, pues como digo, creo que es un partido que se ha decantado por una acción un poco aislada. Un balón para ahí que no hemos defendido bien. Y con 1-0, pues ellos también se han defendido bien y a nosotros nos ha costado darle la vuelta. En 180 minutos entre los dos equipos, tan solo un gol. En este grupo que está todo tan igualado, el hecho de adelantarse en el marcador, ¿da mucho al equipo que consigue adelantarse? Sí, está claro. Sabemos que es muy complicado remontar para cualquier equipo. Ya hemos visto la tremenda igualdad que hay en el grupo. Bueno, una pena porque creo que también el gol ha llegado en un momento en el que teníamos el partido controlado, que habíamos podido también adaptarnos bien a esos primeros 10-15 minutos que ellos siempre te intentan apretar mucho y meterte en tu campo. Entonces, bueno, la sensación que hemos perdido, pero tengo una sensación que hemos tenido el partido controlado en todo momento. Es verdad que nos vamos con derrota a Madrid, pero bueno, creo que la sensación que tenemos ahora en caliente es que hay que estar orgulloso del partido del equipo, porque creo que no es fácil hacer el partido que hemos hecho hoy aquí. Hoy su equipo tenía la oportunidad, ganando aquí, de abrir una ligera brecha con el grupo perseguidor. ¿Tiene la sensación de que va a ser imposible que cualquier equipo abra esa ligera brecha y se va a decidir todo en la última jornada? Bueno, está bonita la liga, ¿no? Está bonita. Ya veremos, no lo sé. Intento oír mucho del tema clasificación, del tema que han hecho otros rivales. Se lo he dicho a los chicos, nada más llegar aquí, que al final es verdad que juegas por la tarde y te enteras de resultados de otros rivales, del tema de la derrota del Numancia, del Paso... Es que eso solo nos va a quitar energía. Creo que todos los entranjeros tenemos un discurso parecido, pero es que creo que es la realidad. Al final, si tú te paras a pensar o te despistas en qué hacen otros rivales, te estás quitando foco a lo verdaderamente importante. Sabemos que quedan 11 partidos, que está muy igualado todo. Bueno, vamos a ver, ahora que viene la recta final, quién consigue llevarse el gato al agua, ¿no? Yo creo que es una liga súper bonita. Vamos a intentar disfrutarla, a pesar de que desde dentro pues siempre se sufre mucho porque da la sensación cada jornada que te juegas absolutamente todo. Creo que el equipo tiene muchísima ambición, muchísimo hambre, da gusto cómo estamos entrenando desde el principio de pretemporada hasta el día de hoy. Bueno, creo que estoy muy satisfecho, estoy muy satisfecho del camino que venimos siguiendo. Y como tú dices, pues mucha igualdad, pero tampoco nos preocupa excesivamente el tema de abrir brecha. Como dices tú, pues hoy veníamos a ganar, no hemos ganado, pues nada, por la siguiente jornada. No le damos muchas vueltas al tema de puntos porque creo que te vuelves loco y no tiene ningún sentido eso. ¿Qué le ha parecido el ambientazo de la árbora? Ah, espectacular, da gusto, da gusto. La verdad que venir aquí siempre es algo diferente, ¿no? Porque creo que el ambiente que se vive aquí de fútbol es espectacular, incluso para equipos de Madrid como nosotros, que venga nuestra afición, nuestros familiares, nuestros amigos a comer a Segovia, a ver un partido de fútbol a las 5 de la tarde, bueno, pues espectacular, ¿no? Yo creo que es un tesoro, es un tesoro que tenéis y la verdad que da gusto ver cómo está el campo siempre, el buen ambiente que hay, la deportividad también. Bueno, yo creo que es algo muy especial venir aquí siempre a la Albuera, un campo muy difícil también, ya no solo por el campo, por la energía del propio equipo, sino por todo lo que rodea al entorno y demás. Vale. Muchas gracias, Pablo. Gracias.